Kemenis, bienvenido a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Tus días de la suerte van a ser el día martes y los días viernes, así que está muy atento. Pero recuerda que estas lecturas no tienen un tiempo definido. Llegan a ti en el momento que las necesitas escuchar. Y los números de la suerte para ti van a ser el número 17 y también el número 87. Muy bien. Color de la suerte para tu vida. El color que tienes que utilizar para que tengas energías positivas para traer todo lo bueno a ti. Vamos a ver cuál es el color que sale para tu vida. Te sale el color turquesa. Utiliza este color turquesa. Puede ser también un colorcito así como verde. Utiliza ese color porque va a ser muy positivo para tu vida. Aquí te lo voy a dejar. Vamos a ver cuáles son las energías del universo para ti. Tienes la carta del renacer, la carta del compartir y la carta de la creatividad. Muy bien, Géminis. La carta del renacer te habla a ti de que durante esta época vas a estar teniendo un nuevo despertar. Vas a estar como también reactivando tus energías. Algunos de ustedes podrían levantarse un día y sentirse nuevamente en plenitud al 100% y bastante recargados. Me habla de que vas a estarte levantando de las cenizas como el ave fénix y que tú vas a poder entonces salir hacia adelante y luchar. Habla de que vas a poder entonces tener como este nuevo despertar y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Que eso te va a ayudar bastante a poder crecer y poder salir hacia adelante de las situaciones que puedas tener de dificultad en estos instantes. Te habla de tener una conexión muy espiritual también con la música y me están indicando de que algunos de ustedes podrían tener esas energías donde quieren practicar algún tipo de instrumento musical. Quieres conocer algún tipo de cultura diferente o practicar algún tipo de tonada musical porque te vas a estar identificando mucho con las artes, especialmente con las canciones. Así que muy atento a los mensajes que puedan llegar a ti por medio de canciones, música o de los instrumentos que quieras tocar. La carta del compartir viene una época para tu vida muy linda donde tú vas a poder tener una clara comunicación con las personas que están a tu alrededor y donde van a poder finalmente compartir todos sus beneficios, las cosas materiales y también su conocimiento espiritual. Hay algunos de ustedes, guerreros de Géminis que tienen un don, que tienen tal vez conocimiento, que tienes tal vez situaciones o cosas materiales a tu favor. Y hay energías acá donde tú vas a tener ese balance perfecto porque vas a estar compartiendo tu conocimiento, vas a estar compartiendo tus cosas materiales o personas a tu alrededor podrían estar compartiendo contigo. Ha llegado ese momento para unificar a todos los Géminis con las personas que tengan a su alrededor, donde van a estar compartiendo sus vidas, compartiendo sus experiencias y compartiendo su abundancia también. Un momento de mucha creatividad para ti, donde vas a poder crear cosas nuevas, ya sea por medio de la música, ya sea por medio del arte o ya sea por medio de tu trabajo. Pero tienes que estar muy conectado con tus energías, las energías del universo, de la naturaleza también, porque eso te va a dar una nueva inspiración, donde vas a poder estar ahora creando cosas nuevas, buscando soluciones innovadoras a problemas o situaciones a tu alrededor. Veo un guerrero de Géminis conectado mucho con la luna también, así que muy atentos a los cambios de lunas y a futuros eclipses, porque eso te va a recargar tus energías y vas a tener como esa oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Habla de que tienes tú una opinión bastante objetiva y que vas a encontrar soluciones a problemas que otras personas no habían visto anteriormente. Así que una oportunidad grande para ustedes para estar en las líneas de trabajo de publicidad, creatividad, generar nuevos proyectos, nuevas ideas, porque eso les va a ayudar muchísimo. Vamos a ver qué viene para ti. Viene la carta del rey de oros, la emperatriz y la carta del rey de espadas. Guau, mis guerreros de Géminis, tienes aquí a todos los reyes, pues no todos, pero tienes grandes reyes aquí. Rey de oros, te habla de una posición envidiable en tu vida, te habla de fortuna que va a llegar a tu vida, te habla de una posición que vas a llegar a tener en la vida, donde vas a estar sentado en un trono. Pues ya sea el trono de tu trabajo, ya sea el trono de tu oficina, ya sea el trono de la vida, pero vas a estar sentado en una posición envidiable, donde las finanzas van a empezar a mejorar para ti. En base a esas nuevas ideas, en base a esa energía de compartir, en base a esa energía de ver las cosas desde otro punto, porque todo eso te va a ayudar a ti entonces a que tengas la abundancia. Encontrarás una forma innovadora de salir de dificultades y te colocará en la mejor posición del universo para ti. Una posición de dinero, de abundancia, de éxito, de triunfo. Con esta carta del rey de oros, te habla de que vas a ser admirado y reconocido por las personas a tu alrededor, que tu paciencia con la carta de la emperatriz va a ser recompensada. Que esperes, que tengas calma, porque tú eres alguien para tener una posición en su vida de poder, de importancia, de reconocimiento. ¡Wow! Mis guerreros de Géminis, ustedes están aquí muy, muy bendecidos con esta energía en estos instantes. Y ustedes saben que si aquí sale algo, un poquito de lo que hay que tener cuidado, yo siempre se los indico. Ahora te están saliendo estas cartas de una forma maravillosa. Para algunos de ustedes, la carta de la emperatriz podría representar el proceso de gestación. Podrían ustedes estar gestando una nueva idea, un nuevo proyecto. Podrías estar pensando en hacer algún tipo de inversión con el dinero que tienes, tal vez para otro negocio, y buscar otras fuentes de entrada de dinero. Para otros podría llegar a ser la noticia de esa gestación de embarazo que han estado esperando. Y mira, otro rey aquí para ti, el rey de espadas. Te habla de que tu palabra va a tener poder, que lo que tú dices se va a empezar a manifestar, que personas van a estar buscando tu opinión. Podrías estar siendo entrevistado, podrías estar recibiendo llamadas telefónicas, podrías tú estar haciendo esas llamadas telefónicas para dar consejos. Porque veo una persona tal vez que trabaje en una central de teléfonos o que podría estar recibiendo muchas llamadas. Y hay gente que quiere comunicarse contigo. Y parece que algunos de ustedes podrían tener esas puertas cerradas. Y te hablan, abre las puertas, abre tus energías, porque estás siendo buscado, estás siendo cotizado. Y la carta del rey de espadas te habla mucho de eso, del poder que tiene tu palabra. De esta misma manera, entonces ten cuidado de no desearle mal a nadie, ni de maldecir. Porque eso podría manifestarse a las personas que tú le estás deseando ese mal. Y al final, recuerda que el karma recoge siempre todas sus deudas y no quieres entonces de que esto pueda rebotarte a ti. La carta de la estrella, Géminis, la carta de fama, de reconocimiento, la carta del mundo y la carta del rey de bastos. ¡Qué maravilla de lectura! La carta de la estrella te habla de que el spotlight, la luz del escenario, va a estar sobre ti. Si no tienes nada que ver con televisión, no tienes nada que ver con escenario, simplemente la luz de la vida, del universo va a estar sobre ti, iluminándote. Que este es el momento que tienes que aprovechar para poder alcanzar tus metas. La carta del mundo te habla de cierre de ciclos. Para otros, esta carta del mundo podría representar tu conexión con el universo, con el mundo. Tu misión podría tener que ver con viajar, con conectar con muchas personas en otros países. No necesariamente en el mismo lugar donde estás. Podría ser por medio del internet, donde tú alcanzas a un gran número de personas con tu mensaje. Con esta carta del rey de espadas. Una nueva idea, un cambio, algo que tú has deseado compartir con el mundo. Te ha traído muchísimos beneficios y muchísimos éxitos. ¡Qué locura de lectura! Con este rey de oros, este rey de espadas, este rey de bastos. Solo le faltó el rey de copas. ¡Qué maravilla! El rey de bastos te habla de un rey calmado, de un rey amoroso. De un rey con un gran corazón, con una estabilidad emocional muy buena. Enfocado en dar. Enfocado en el prójimo. Podría ser que te encuentras con una persona así en tu futuro trabajo, en el trabajo que tengas en estos instantes. O tú te conviertas en esta persona de poder, pero justa y amorosa. Hay un gran futuro marcado para algunos de ustedes, mis guerreros de Géminis. Futuro que tienen que aprovechar todas estas energías. Obviamente todo esto se manifiesta siempre que tú tengas esa energía de levantarte, de renacer, de compartir los conocimientos que tienes, de compartir el amor, de compartir las cosas materiales. Porque en la manera que tú compartas lo poco o mucho que tengas, el universo se encargará siempre de mantenerte a ti en abundancia. Porque tú haces que esa energía fluya, no la estancas solamente para ti. Vamos a ver cuáles son los mensajes de tus ángeles en estos instantes. ¿Qué quieren decirte? Y luego viene la pregunta interactiva de sí o no. Te dicen, pregúntale a tus ángeles las dudas que tengas, las inseguridades que tengas. Pídele a tus ángeles que te respondan. Pídele a tus ángeles que te envíen señales. Ellos te las podrán enviar por medio de lecturas como estas del tarot. Te la pueden enviar por medio de la música que te indique de que la música va a ser importante también para algunos de ustedes. Canciones, escribir. Por medio de esas señales, tus ángeles van a estarte respondiendo y están esperando por ti. Simplemente tienes que sacar tu tiempo para meditar, para orar, preguntarle porque ellos te van a responder. Y mira con qué carta te envían tus ángeles. Éxito. Eso es lo que te define a ti. El mensaje que quieren darte tus ángeles es que el éxito está en tu destino. No lo puedes evitar. No puedes huirle al éxito porque está marcado para tu vida. Estás destinado a triunfar. Y los que no lo han logrado todavía es por una mala actitud. Y ustedes me disculpan. Ustedes saben que yo soy bien sincero con mis lecturas. Si alguno de ustedes, viendo la lectura, pensó, ay no, que va, eso no me va a pasar a mí. Pues automáticamente ya tú lo acabas de decretar y tu palabra tiene poder. Lo que tú manifiestes, lo que tú expreses, se hará realidad. Entonces, ¿por qué puedes aceptar si alguien te dice que no vas a triunfar, pero no puedes aceptar si alguien te dice que vas a triunfar? Ahí está la diferencia. Acepta las bendiciones y las cosas buenas que te han marcado aquí las cartas. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Pues voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas o haces una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es no es certero. Empate en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y reservar una consulta privada. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.